La palista ceutí del club Los Delfines de Ceuta, Isa Contreras, se ha clasificado este miércoles en el Selectivo Nacional Absoluto de Pirahuismo que se celebra en Trasona, en Asturias, para el Preolímpico que tendrá lugar en junio en Hungría, donde luchará por conseguir una plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio de este año. La pirahuista caballa ha conseguido el primer puesto en la final A de la prueba de K1, 500 metros del selectivo, y ha logrado el pasaporte para el Preolímpico. Isa Contreras ha impuesto su ritmo desde el comienzo de la prueba hasta el final de la misma, yendo en todo momento en la primera posición. La ceutí luchará en Hungría en junio, su prueba a la de K1, 500 será el día 10, por una de las dos plazas que aún quedan para los Juegos de Tokio. También han competido este miércoles por los Delfines en Trasona, Joan Vargaoanu y José Luis Gómez, que han sido quintos en la prueba de K2, 200, por lo que no han logrado la clasificación para competiciones internacionales. A pesar de ello, el club Los Delfines lo considera un resultado positivo de cara a lo que resta de temporada, ya que el reto era muy difícil al haber tenido muy poco tiempo para preparar la embarcación. Los Delfines cierra su participación en este selectivo nacional, este jueves con Joan Vargaoanu compitiendo en la prueba de K1, 500 metros.